Hoy, damos un paso histórico para reivindicar los derechos de millones de mujeres trabajadoras del hogar, a quienes a lo largo de los años se les han negado sus derechos laborales, han sido discriminadas, han sufrido abusos y han sido explotadas injustamente. Con la correcta implementación de esta reforma, será posible que estas mujeres, que la mayoría son sustento de su hogar, accedan a derechos fundamentales para ellas y sus familias, como el de la seguridad social. Porque para nadie es un secreto que sus salarios son bajos, no tienen contrato escrito, las jornadas de trabajo son muy pesadas, no cuentan con seguro médico y no tienen días de vacaciones o de descanso. Para las diputadas y diputados de Acción Nacional, este tema es una prioridad. Presentamos para este tema una iniciativa en voz de nuestra compañera, la diputada Marcela Torres, en donde señalábamos que parte del problema descansa en el hecho de que el trabajo del hogar no se valora como un asunto laboral, porque físicamente se desempeña en lugares distintos a los centros tradicionales de trabajo, oficinas, fábricas o el campo. Es decir, este se realiza en un espacio privado, el hogar. Las diputadas y diputados de Acción Nacional, celebramos que con esta reforma se reconozcan a más de 2.4 millones de personas que trabajan remuneradamente en los hogares mexicanos, de los cuales el 90% son mujeres. Derechos laborales que garantizarán una vida más digna y un reconocimiento a su valiosa labor de todos los días. Porque actualmente 8 de cada 10 trabajadoras domésticas no están afiliadas al IMSS, ni tienen derecho a una pensión de retiro. Compañeras y compañeros, hoy estamos dando un gran paso a la justicia laboral de estas millones de mujeres trabajadoras del hogar. Es momento de corresponder a quienes día a día trabajan con esmero, con dedicación y con talento. Es momento de proteger su dignidad, su salud y su sustento económico. Esta es una reforma necesaria. Esta reforma se trata de romper inercias, de romper estereotipos discriminatorios y de crear un nuevo paradigma de respeto y dignidad para todas las personas. Esta reforma histórica dejará atrás la visión del trabajo y del trabajador como simple mercancía donde predomina el abuso. Se trata de una reforma con sentido social, con sentido humanista. La aprobación de este dictamen demuestra que cuando hay voluntad es posible llegar a consensos por el bien de México. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hacemos votos para que esta voluntad se mantenga. Para que nunca más sea necesario volver a tomar la tribuna o hacer sonar las cacerolas que no fueron cencerros como dijo ayer el presidente de la mesa directiva. Para que no debamos hacerlo, para que nuestra voz se escuche y la razón impere. Pero si no es así y si sigue la cerrazón, aquí estaremos las diputadas y los diputados del PAN para hacer que resuene en este recinto parlamentario la voz que habla de los derechos de quienes aún no son escuchados. Es cuanto. Gracias. Gracias.